Corazón Los tumos del sentimiento Cantando siempre al olvido Llora el paisaje de tu silencio Todos dicen que te vieron En la tempesta del llanto solo Como una estrella de invierno Irritando azul en el rescoldo Corazón, ¿qué te sucede? En esta vida tan tranquila El amor yendo, si él muere Y él muere yendo siempre a la nada Corazón vivo retrato De los que ayer sin saber se fueron deshojando Sus relatos por si la vida los trae de nuevo Corazón en entre Náufragos y aler En las parrandas ¿Cómo te rondan los sueños? Si se despeñan en la alborada Como te conoce el vino Trivio corazón, puño del alma Caso de sangre y destino Con batida luz enamorada Corazón, ¿qué te sucede? En esta vida tan tranquila El amor yendo, si él muere Y él muere yendo siempre a la nada Corazón, ¿qué te sucede? ¡Gracias!